Música Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la isla Dinky Estamos en este magnífico Maniac Mansion En esta cuarta forma de pasarnos el juego Y en este tercer final diferente, una vez más estáis viendo aquí el juego acelerado Hemos cogido a Dave, a Bernard y a Razor En este método es necesario Bernard Y como ya sabéis de los anteriores vídeos hay una serie de pasos comunes Que debemos de hacer en todos los métodos por igual Una vez más os los enumero Conseguid la llave de la mazmorra a través de la cinta de cassette Conseguid la llave plateada del sótano que abre la piscina Conseguid la llave radiada y la radio que están dentro de la piscina Conseguid la llave amarilla y la caja de herramientas que están dentro del coche Coger el paquete de Ed Conseguid la combinación de la caja fuerte y el contenido de la misma Conseguid la tarjeta llave y arreglar los cables del salón recreativo Música 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 Una vez hemos realizado toda esa serie de pasos comunes Nos dirigimos al salón recreativo Y una vez más utilizamos la moneda de 25 centavos en la máquina de Meteor Més Para conseguir el código de seguridad de la puerta del laboratorio del Dr. Fred Música Música Y recogemos ese tubo de radio Y recogemos ese tubo de radio, esa válvula Que no podemos recoger con nadie más Subimos hasta la habitación de la radio y colocamos esa válvula en la radio Era la pieza que le faltaba Leemos el cartel que pone se busca y vemos que se busca al meteorito Encendemos la radio y la utilizamos para llamar a ese número Y vemos esta curiosa escena en la que el policía de Meteoritos Recibe la llamada Música Nos promete llegar en 5 minutos Y nos da una advertencia que tengamos abierta la puerta del laboratorio No antes sin advertir a un extraterrestre Música Música Una vez la llamada finalizado abrimos el laboratorio con Razor Y esperamos a que llegue ese policía de Meteoritos Música El cual llega y sin ningún miramiento entra hasta la habitación del meteorito como veis Música Música Y como veis intercepta el meteorito El cual parece que llora a viscosidades moradas Y vemos que el policía se lleva ese meteorito Música En ese momento con nuestro personaje Cogemos la placa que se ha caído al suelo Y la utilizamos con el tentáculo morado Para que nos deje pasar Música 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 Y apagamos el interruptor de autodestrucción, con lo cual el doctor vuelve una vez más en sí. Consiguiendo este cuarto final diferente, una vez más el profesor nos pide disculpas y el juego termina. Además, ahora que habéis visto este final, os comento que en el primer final que visteis, en el del contrato del meteorito, si llamamos primero a la policía de meteoritos con Bernard y le entregamos el contrato al meteorito antes de que dicho policía llegue... ¡Suscríbete al canal! Veremos una escena final, como veis, un tanto diferente a lo que visteis en el primer final. ¡Suscríbete al canal! Y además hay que decir que si Dave muere en cualquiera de los finales del juego, al terminar el juego y al lado de su lápida, el doctor Fred promete que va a inventar una máquina para resucitarle... en compensación a Sandy... Pero como veis, dice que eso será otra historia. A Sandy le parece fantástico... Esta escena aparecerá en todos los finales, excepto si le entregamos el contrato al meteorito, con lo cual vemos que Sandy ahora está acompañada de Wendy... Y os preguntaréis, ¿cómo se puede morir en Mania Mansion? Pues atentos al próximo episodio. Espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, dadle like, compartidlo por las redes sociales y con los amigos, comentad lo que queráis y si os gusta el canal os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladinky, amigos... ¡Chao!